A tan solo 45 minutos de Medellín, en la vía al hermoso municipio de Santa Fe de Antioquia, se encuentra el místico hotel Villa del Marqués, un lugar ideal para pasar veladas románticas y viajes familiares inolvidables. Construido en un ambiente moderno y campestre con su arquitectura colonial, sus instalaciones proveen la más alta privacidad y comodidad. Rodeado de hermosos paisajes, aquí se sorprenderá con sus zonas recreativas y todo lo que tiene preparado para sus visitantes. Las habitaciones están ambientadas con amplios balcones que ofrecen vistas hacia los jardines o las hermosas zonas húmedas del hotel. Dotadas con todo lo necesario para su comodidad y confort, aquí encontrará el mejor servicio humano a su completa disposición, porque aquí en el hotel Villa del Marqués no tendrá que pensar en nada más que en pasarlo bien. En la zona húmeda, su majestuosa e impactante piscina ofrece la más amplia comodidad para que nade y disfrute a su antojo. El área del restaurante ofrece una amplia oferta gastronómica con los mejores platos regionales, adaptándolos con un sello único del hotel. Aquí también se llevan a cabo eventos y celebraciones donde podrá pedir el menú que desee con un servicio de calidad. La infraestructura del hotel está pensada para que se interne en el ambiente de época que ofrece el antiguo municipio de Santa Fe de Antioquia. Rodeado de hermosas zonas verdes, aquí encontrará un ambiente ideal para encontrarse con la naturaleza y el más alto confort. Desde aquí podrá acceder al río Aura a través de un camino ecológico. Aquí, en Villa del Marqués, sentirá el espíritu de una época pasada que habita en sus elegantes edificaciones, construyendo momentos que perdurarán para siempre en sus visitantes.